a y 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 Siempre se me gusta. Tahan se minuto. Sampai derasa de peras. Sampai derasa kebal-kebal sikit. Tahan je. Sampai derasa kebal.